Estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos aquí a Forum Playa Paquepor una flamante tableta Wacom Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Donde Dibujo, el canal donde además de compartirles algunos de los dibujillos locos que se me ocurre hacer, les recomiendo lugares donde hacerlos, donde encontrar la inspiración para dibujar y crear. Y bueno, en esta ocasión para compartirles otro de los motivos por el cual me decidí abrir este canal desde el principio es que desde mucho antes pensé en, además de compartirles lo que hago, quiero ayudarles a ustedes, artistas aspirantes a dibujantes, que quieran crear también y que no tienen muchas veces los medios, las herramientas o los recursos para crear, ayudarlos a la vez que crezco yo también ayudarlos a crear y no sólo con consejos de dibujo sino con otras cosas también mucho más concretas. Se van a poder ganar una tableta Wacom totalmente gratis. Así es, al final del vídeo les voy a explicar los pasos que tienen que hacer, también se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y por lo pronto vamos a hacer el unboxing para que vean cómo es y que realmente existe esta tableta que les voy a regalar. La tengo aquí, es esta, es una Wacom y 2 tamaño chica, es color pistache, está totalmente cerrada y vamos a hacer el unboxing para que vean en qué consiste, la conozcan y así tal cual está, se las voy a mandar completamente gratis si viven aquí en México, en la república mexicana. Vamos a comenzar abriéndola de este lado, de la etiqueta que tiene aquí transparente, pestaña para sacarla, jalamos y aquí está. aquí la tenemos, viene en su celofán de protección, esta es la tableta de color pistache, viene con su cable para cargarse, además de que es, dice aquí que es inalámbrica, bluetooth, pero obviamente se tiene que cargar. viene también acompañada con obviamente desde luego el lápiz para dibujar, su manual de uso, con sus instrucciones rápidas, su guía de inicio rápido, tenemos, ok y bueno pues es todo ¿no? es lo más, lo más sencillo que puede venir. a continuación vamos a conectarla a una macintosh, a una mac pues, vamos a demostrar, hacer la instalación y vamos a ver cómo funciona ¿va? normalmente si entras directamente a photoshop y conectas la tableta, va a conectarse automáticamente, esto es encendiendo el poder de la tableta, le aprietas el botón de encender y ya debe estar funcionando, pero aquí nos vamos a ir a las configuraciones de la tableta, entrar a configuración, en bluetooth seleccionamos el dispositivo que queremos instalar, le damos conectar y ya lo está detectando, desde luego te va a salir el letrero que indica que tiene la batería baja, para eso es el cable con el que lo vas a cargar posteriormente, como te explicaba, aquí ya en photoshop, inmediatamente puedes hacer uso del lápiz y de la tableta en general, solo lo que vamos a hacer con un poco más de detalle, para configurar todas las opciones, para tener acceso a todas las opciones que nos ofrece la tableta, y los botones express key que vienen en la tableta, vamos a instalar todo lo que es el desktop center, aquí ves las instrucciones, todo lo que tienes que hacer, primero tienes que detectarla, después vas a actualizar los drivers, sigue únicamente las instrucciones que aparecen, si no estás muy familiarizado con la instalación y el uso de la tableta, lee las instrucciones en este caso y acepta, dale siguiente, y el siguiente paso es actualizar el controlador, todo es automático, asegúrate nada más de tener una conexión a internet, y dale en descargar, una vez que ya lo hayas terminado, ya te va a aparecer el icono, tal cual de la tableta Wacom, en las opciones de configuración, estas son las configuraciones más detalladas de las que te hablaba, aquí vas a poder modificar la sensibilidad de la punta, la distancia en la que tienes que sostener el lápiz antes de hacer clic, todo ese tipo de cosas, si te interesa puedes entrar a ver todos los detalles, juega con ella, no te preocupes no va a pasar nada, si llegas a desconfigurarla, simplemente restauras los valores de fábrica, que vienen ahí mismo, por ahí viene una opción, y de lo demás no te preocupes, en teoría ya estás listo con lo más básico para poder utilizar tu tableta, no necesitas nada más, los controladores ya están actualizados, puedes usarla en cualquier programa, en cualquier parte de la computadora, no solamente con Photoshop, recuerda que también, además de los controladores, este paquete que te estoy dando, tiene los programas más básicos que necesitas, vienen ahí incluidos, entra al Wacom Desktop Center, para que veas que otros programas vienen ahí incluidos, obviamente gratis, para que puedas empezar a dibujar, no necesitas tener Photoshop instalado, entra a esas opciones y checa los programas, estoy seguro que te van a gustar. Pues aquí lo tienes, esta es la tableta que te puedes ganar, lo único que tienes que hacer para participar, atento, esas son las instrucciones. Número uno, suscribirte a este canal, donde dibujo si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Número dos, dale like a este video que estás viendo. Número tres, dale me gusta a la fanpage de Facebook, aquí abajo en la descripción, también te dejo la dirección de la página de Facebook, donde tienes que entrar. Número cuatro, encuentras la publicación donde estoy promocionando este sorteo de esto que voy a regalar, dale like a esa publicación, ahí mismo escribe un comentario diciendo, quiero ganarme la tableta, y no te olvides de darle compartir a esa publicación en modo público, para que todo mundo pueda verla y participar. Recuerda que el fin de todo esto, es compartir, que todos tengamos la posibilidad de crear, y no solamente de ganar. Así es que mientras más personas se enteren de esto, más podré yo ayudarles, regalándoles cosas como esta, y no nada más esto, sino cosas mejores cada vez. Entonces, comparte, comparte, dale like, suscríbete, etcétera, y participa. Nos vemos en el próximo video muy pronto, cuídate y chao.